hoy en cocina sabor vamos a preparar una deliciosa avena cubana agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal y si no lo han hecho lo invito a que lo hagan en este momento y me den un like aquí estamos aprendiendo todo de todo de colombia para el mundo gracias dios los bendiga bueno a un litro de agua le vamos a agregar 250 gramos de azúcar de azúcar corriente y le vamos a agregar unas estillas de canela y unos 15 unas 15 cabezas de clavo de olor le vamos a incorporar le vamos a agregar 2 cucharadas de esencia de vainilla y lo vamos a llevar a cocción revolvemos que se disuelva bien bueno ya han pasado 15 minutos entonces le vamos a retirar la canela y los clavos de olor bueno entonces ahora vamos a disolver 200 gramos de más de fécula fécula de maíz lo vamos a disolver en litro y cuarto de leche no lo disolvemos que quede bien disuelto y se lo vamos a agregar al agua hirviendo vamos revolviendo por espacios de 15 minutos para que se vaya rocinando y no se pegue en el fondo bueno ya aquí ya estuvo la avena la avena cubana demoró 15 minutos revolviéndole constantemente este es el punto como tiene que quedar la avena vamos a agarrarle el punto con esto este es el punto entonces vamos a probar vamos a probar para ver cómo está el sabor tiene está deliciosa entonces la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente para llevarla al refrigerador bueno como pueden ver ya terminamos de preparar nuestra deliciosa avena cubanita miren esta es la textura bueno ya hemos terminado de preparar nuestra deliciosa avena cubana esta avena cubana es 100% colombiana no lleva el cereal de la avena es a base de fécula de maíz está desde 1950 cuando una señora se casó con un con una persona de origen cubano y ella comenzó a vender esta avena en bogotá ya después también la vendían en medellín en diferentes partes de colombia es muy fácil de hacer y deliciosa hay personas que le agregan leche condensada pero esta es la avena original la avena cubana es muy deliciosa ya hemos terminado de preparar nuestra deliciosa avena cubana es muy rica gracias dios los bendiga